Pero el problema que tenemos en este momento, se los voy a presentar así. La escuela está típicamente dentro de una comunidad, que es una comunidad, un barrio, ¿verdad? Ese barrio típicamente tiene problemas. Entonces nosotros vamos a resolver una pregunta con este desafío. Y es cómo integramos la escuela y la comunidad con un dispositivo, con una solución móvil. Vamos de nuevo. Tenemos problemas típicos que encontramos en los barrios, ¿cierto? En el torno escolar. No sé, de pronto hay algún problema de saneamiento, de pronto hay algún problema de interacción entre comunidad y escuela. No sé, en términos de comunicación con los padres. La idea es que entonces vamos a trabajar en torno a ese problema. Cómo conectar escuela y comunidad a partir de tecnologías móviles. Y para eso vamos a trabajar en tres fases, ¿cierto? Vamos a introducir a trabajar una fase, que es una actividad. Pues aquí nuestra bella modelo nos está ayudando a distribuir algunos postings para ustedes. Y vamos a usar de la siguiente forma. Cuando pues nos distribuyen las carteles, los materiales, vamos a hacer en la siguiente forma. En principio, cuando tenemos un problema, un problema grande, ¿cierto? Y cuando un problema es muy grande, ¿qué hacemos? ¿Alguien pide una idea? Bueno, pues, quería identificar la causa de un problema con la orilla. ¿Qué más por aquí? ¿Qué hacemos cuando el problema es muy grande? Muy bien, partimos en pedacitos, ¿cierto? Si el problema es muy grande, vamos a identificar cuál es la causa de ese problema. ¿Cuál es nuestro problema? Cómo conectar escuela y comunidad con tecnologías móviles. Entonces, para eso, la primera parte que les sugiero que trabajemos con ese problema, quiere, por ejemplo, trabajar sobre las posibilidades que las tecnologías móviles tienen, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, van a colocar una cartelera en la mesa, una primera cartelera, ¿vale? Exacto. Aquí tenemos un grupo también. Excelente. Esta es una actividad que funciona contra reloj. Entonces, en los próximos 10 minutos, ¿cierto? Vamos a que todo el mundo se prepare. La idea es que todo el mundo tenga medio bloque de post-it en las manos y que tenga un marcadorcito también con él, ¿vale? Por aquí yo voy a ayudarle a que ir viga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Cada uno tiene medio bloque de post-it. Por aquí no. Por aquí falta. ¿Veis? Acá es que todo el mundo se esté preparado y ya comenzamos, ¿vale? Entonces, de nuevo vamos a ir a titular. Vamos a trabajar en los próximos 10 minutos, trabajando con una dinámica de brain and control. Cuando nosotros tenemos ideas, ¿sí? Y cuando estamos en un proceso creativo, no tenemos que entrar y comenzar a discutir mucho de lo que está saliendo de nuestra cabeza. ¿Sí? Vamos a intentar entender todas las posibilidades, todos los recursos que el grupo conozca que tiene un dispositivo móvil, que tiene una tecnología móvil, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Ustedes, la persona que tiene la idea, la dice en voz alta, la socializa con el grupo, la escribe en el post-it y la pega en algún lugar de la mesa, ¿cierto? De la cartelera, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer durante 10 minutos, haciendo, pues, espontáneamente que cada uno que tenga la idea, pues la va colocando, ¿cierto? Entonces, todo el mundo tiene medio bloque de post-it, ¿alguien no tiene post-it? Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene marcadores, todo el mundo tiene marcadores. Entonces, ahora vamos a comenzar con tiempo, con tiempo que me ayuda a la dimensión a la publicidad. Entonces, tenemos, son las 10, 6, son las 4 y 24. Vamos a tener exactamente 10 minutos, bien, vamos a colocar 8 minutos para que ustedes descubran todo lo que sepan de tecnologías móviles. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora. Por ahora, solamente pensemos en los recursos de las tecnologías móviles, ¿listo? Eso es el primer tema que vamos a trabajar. Recursos, herramientas, por ejemplo. Mi celular tiene micrófono. Perfecto. Vamos colocándolas. Socializemos lo que vamos escribiendo. Mi celular tiene cámara. Todos ustedes sepan que es que puede ser un celular. que toda la gente escuche cuál es su idea. Muy bien. ¿Sí? Si alguien necesita más postes o más marcadores, aquí hay algo, ¿no? Dime. Solo tecnologías móviles. Tecnologías móviles pueden ser celular, pueden ser, no sé, la red de telecomunicaciones, ¿cierto? Los celulares están dentro de una red de telecomunicaciones. ¿Quiénes podrán, qué podemos saber de la red? De pronto, si hay algún ingeniero por ahí, pueden también ayudarnos. Todo lo que sepamos que una tecnología móviles, ¿qué? Ah, bueno, se está escribiendo directamente, está bien. Pueden escribir en postes. ¿Vale? Ok, ahora vamos a reorganizarlos, vamos a usarlos. ¿Vale? Uy, caramba, aquí ya tiene como 50. Muy bien, vamos por aquí. ¿Cuántas tecnologías? Interactividad, eso. ¿Qué más tiene un celular? GPS, perfecto. Desarmemos esto, o sea, recursos que tenga herramientas. ¿Qué herramientas ustedes conocen que tenga un celular? Puede ser, o herramientas, puede ser, ¿no? Ayúdanos a encontrar herramientas de los dispositivos móviles. Vamos por acá. Wow. Sí. Por ahora, recursos y posibilidades. Posibilidades, si puede ser hardware, puede ser algún aplicativo que ustedes conozcan que ya exista. ¿Sí? Vamos a hacer un barrio de lo que ustedes saben o que lo que es lo que es lo que es. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, vamos a... Faltan tres minutos. Aquí, eso está lleno. Excelente. Vamos a... Sí, muy bien. Vamos a ver aquí. Oh, aquí está un montón. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien bueno, muy bien entonces, vamos a parar por ahí en este momento ahora vamos a pasar para la segunda fase ¿qué vamos a hacer ahora en este momento? vamos a coger la cartelera que tiene los post-its vamos a coger la cartelera que tiene los post-its y vamos a colocarla a un ladito y vamos a colocar otra limpia en la mesa no vamos a quitar nada intenten no doblarla todavía déjenla a un ladito que la vamos a necesitar ahora eso, que no se les pierdan las ideas en este momento excelente, todo el mundo ya la pasó pueden colocarla a eso, una encima de la otra si quieren también, perfecto muy bien eso bueno entonces de nuevo, ¿cuál es nuestro problema? ¿cómo conectar escuela y comunidad usando tecnologías móviles? vamos a fragmentar ese problema en un problema más grande y el primer pedacito de problema que nosotros estamos socializando aquí es entender las tecnologías móviles ¿qué segunda parte ustedes alinean en torno a este problema? ¿quién tiene alguna idea? ¿cómo abordamos ahora este problema? levanten la mano que no tenga otra idea ¿quién puede ser los recursos que se han utilizado? bueno, puede ser los recursos pero antes de llegar a los yo le invito a los recursos cuando ya tengo más claro qué es lo que voy a hacer esa puede ser una fase posterior ¿qué fase podríamos hacer ahora? describir cuáles son los problemas que hay entre la comunidad y el público antes, vamos a hacerlo un poco más fácil vamos a identificar problemas de la comunidad ¿cierto? problemas de la comunidad ¿vale? claro, cada uno de ustedes pues de pronto ha hecho una comunidad diferente, ¿cierto? cada uno puede tener problemas más bajos y identificar en general problemas que están en torno a la comunidad ¿específicamente qué comunidades? ¿los jóvenes o en general? ah, bueno, porque qué interesante tenemos entonces ahora que definir algún tipo de nicho, por ejemplo pero ese nicho podríamos definirlo a partir de pronto también de los problemas que tenemos ahí y entendemos que por ahora antes de definir el nicho específico entender problemas de modo general, ¿cierto? alguien me dice, bueno, problemas a la tercera edad problemas de pronto con niños, con adolescentes, ¿cierto? pero de modo general coloquemos en la mesa problemáticas que ustedes crean que existan en una comunidad típica, en un barrio típico de Bogotá ¿vale? para eso entonces vamos a dar otros 7 minutos ¿vale? entonces, 1, 2 y... ahora y y y y y y ¡Vamos a la cama! ¡Tráete la cama! ¡Vamos a 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 la cama! educación para conectar las dos cosas? ¿Qué otra forma podríamos hacer para usar esos recursos que ya tenemos? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Cierto? Dime. Reordenarlos, organizarlos para que queden juntos los problemas con las opciones. Perfecto. Entonces, vamos a intentar ahora hacer un match. ¿Cierto? Vamos a intentar hacer un match. Y para hacer un match, digamos, vamos a partir en principio de algunas ideas. Y vamos a hacer un ejercicio que es curioso. Y es que de un lado tenemos una cartelera con tecnologías y del otro lado tenemos una cartelera con problemas. Vamos a intentar hacer un match con ideas que conecten educativamente el abordaje de ese problema usando alguna tecnología. Pero para eso vamos a usar ideas malucas. Ideas que no necesariamente tienen que ser las soluciones finales en este momento. Por ejemplo, yo tengo aquí un audio. Audio es una posibilidad que tiene un dispositivo móvil, ¿verdad? Tengo audio. Y aquí tengo convivencia, ¿sí? Que fue un problema. Entonces, ustedes van a comenzar a cazar, a pescar una tecnología y un problema. Y cada uno va a colocar, unirlas, ¿cierto? Y colocar un posible uso didáctico que podrían dar para esas dos tecnologías. ¿Cierto? Por ejemplo, con audio y con convivencia. Ah, entonces yo puedo crear una solución que me llame. ¿Cierto? Que me llame porque es audio, ¿verdad? Entonces alguien me va a llamar y de pronto yo voy a darle mensajes usando audio que lo inciten a hacer un mejor, para convivir mejor. ¿Cierto? Entonces va a ser un canal en donde vamos a llamar a las personas y les vamos a dar mensajes. Perfecto. Esa es una idea que conectó una tecnología con la otra. Pero la idea es que no la piensen mucho. ¿Sí? No piensen mucho qué tecnología cabe con qué solución. Vamos a intentar que sea un poquito aleatorio. ¿Cierto? Entonces para eso vamos a pescar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Tenemos una tercera cartelera. O entonces vamos a colocar una tercera cartelera. Puede ser en el piso si ustedes quieren. En donde van ustedes van a hacer lo siguiente. Exactamente. Intenten que no se les caigan a las ideas al piso todavía. ¿Vale? Exacto. Abran espacio. Podemos hacer desorden, señores. Exactamente. Entonces vamos a colocar un piso que ustedes puedan ver. De un lado las tecnologías y de otro lado los programas. ¿Vale? Todo el mundo está... Exacto. Ya se está organizando. ¿Sí? Bueno, ya están casi organizados. ¿Dónde ustedes van a colocar las nuevas? Aquí. Eso. Exacto. Perfecto. Pueden incluso... Bueno, pueden usar el piso. Si están cómodos, así. Perfecto. ¿Vale? ¿Listo? Pero la idea... Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. ¿Cierto? Nos ponemos de pie. ¿Cierto? Y vamos a... A intentar... Vamos a quitar esas sillas. Y vamos a abrir un espacio para que consigamos todo circular alrededor de las ideas. Muy bien. Está excelente. Bueno, ya nos estamos aquí ubicando. ¿Listo? ¿Listo? Ya todo el mundo... Bueno. Bueno, listo. Entonces tenemos las tecnologías. Oh, se cayó una idea y... Ah, no. Bien. Perfecto. Pueden colocarla eso. O en el piso, si quieren. Que quede más cómodo para que la ubiquen. Bueno, perfecto. Discúlpame. Entonces, bueno. ¿Cómo va a funcionar en este momento el trabajo? ¿Cierto? Ustedes van a tener que generar cada uno por lo menos cinco conexiones. Cada uno va a generar por lo menos cinco conexiones. Ahora, ¿qué pasa? Pueden haber... Alguien quiere usar el mismo problema con otra tecnología. Perfecto. Lo pueden hacer. ¿Sí? La idea es que ustedes coloquen en un nuevo post-it el nombre de la tecnología, el nombre del problema y una posible solución educativa que conecte esas dos posibilidades o esos dos canales. ¿Sí está claro para todo el mundo? Vamos entonces a conectar una tecnología y en la tercera cartelera cada uno va a colocar su idea aquí. ¿Cierto? Eso, por aquí la tienen. Eso, exactamente. Pueden de pronto... Las pueden usar, las pueden mezclar, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el desafío? En los próximos... En los próximos seis minutos cada uno va a generar una idea por minuto por lo menos. ¿Cierto? En este momento, cada uno. Cada uno, cada persona en esta sala en este momento va a generar una conexión posible entre el problema y la tecnología dándole un uso educativo dentro de la escuela. ¿Listos? Entonces, bueno... Y no vamos a discutirla, no vamos a pensarla mucho. Valen ideas descabelladas como yo. ¿Listo? Ideas descabelladas valen. En este momento, entonces, vamos a intentar hacer match. Y no escojan mucho, no escojan mucho. Cojan la primer tecnología que vean con la primer problema que encuentren e intenten hacer una solución creativa con eso. Todas las ideas valen. Ninguna idea es mala. No hay ninguna idea boba. De hecho, piensen ideas completamente fuera de lo común. Y van a colocarlas en una nueva cartelera. Perfecto. No escojan mucho. Cojan dos aleatoriamente e intenten hacer una conexión con ellas. Hola. ¿Dime? ¿Cuál es el objetivo principal? Generar una solución que conecte escuela y comunidad usando tecnologías móviles. generar una solución generar una solución a un problema que conecte la escuela y la comunidad. Recuerden que tenemos la escuela. Tenemos que darle un enfoque bueno, un enfoque que a ustedes les parezca que pueda ser pedagógico, que pueda ser educativo. ¿Vale? ¿Vale?